Saludos, bienvenidos a todos a nuestro canal de estadística para adultos, donde estudiamos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación. En esta oportunidad vamos a tener una charla con un personaje de mucha trayectoria, de mucho caché en la parte de lo que es el piollo limonero y su utilización en la genética, en cruzamientos y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos al médico veterinario Merilio Montero Urdaneta, que es médico veterinario egresado de la Universidad del Sur y también es magíster en producción animal también de la Universidad del Sur. Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros, Merilio, ¿cómo estás? Gracias José Raúl, gracias por la invitación. Más bien debo de pedirte disculpas porque te traía diferido y traía diferido a muchas personas que me han invitado a conversar un poco sobre adaptación, sobre el tema de los criollos básicamente. Y bueno, había estado como atendiendo cada una de esas solicitudes y ya nos llegó el día de que nos juntáramos a conversar un poco de este bonito mundo. Excelente, que es un tema muy particular de mucho interés, sobre todo para la ganadería regional y me atrevo a decir que hasta nacionalmente, ¿no? Tropical. Sí, tropical, correcto. Entonces quiero comenzar antes de tocar el tema de hoy específico, quiero que hablemos un poco de los registros ganaderos. O sea, ¿qué son estos registros y para qué sirven en la ganadería vacuna? ¿Vale la pena llevarlos? Por supuesto que sí. Lamentablemente las estadísticas no nos acompañan. En pleno siglo XXI, gran parte de la ganadería latinoamericana, el porcentaje de fincas que llevan registros confiables, porque esta parte es importante, y analizables, o sea, que se puedan analizar y que los analicen, es muy baja. Sigue siendo por debajo de un 10% en el mejor de los casos. Entonces, si nosotros queremos mejorar, nosotros indudablemente necesitamos llevar registro confiable. Desde primera instancia ir mirando para hacer los diagnósticos en la finca, para saber la situación propia de cada finca y llevarlos incluso hasta más allá, que es tu área de experticia para trabajar con la parte de mejoramiento genético. Y para eso necesitamos números, de los números se apoya la estadística y la genética cuantitativa se apoya de la estadística. Excelente. Ahora quiero hablar un poquito de este tema de registro todavía, de la cantidad y la calidad de los registros, porque muchas personas, ¿no? Yo llevo registros de uno o dos reproductores que considera superiores. ¿Cómo es el asunto de llevar bien los registros? Háblanos un poco de eso. A ver, hay registros individuales y colectivos. Es importante que se tenga en cuenta, pero se debe de llevar registro de cada uno de los animales y de los eventos que se presentan en la finca. ¿Para qué? Para conocer todo lo que tenga que ver con el desempeño zootécnico de los animales que tenemos en la finca. Si nosotros queremos llevar esto al plano más práctico, la ganadería no es, se le puede poner mucho corazón, se le puede poner mucho sentido, pero esto es un negocio y como todo negocio necesita ser evaluado y evaluado en base a números, a recolectas de información que sean lo más sencillas, pero a la vez que sean lo más prácticas posibles para poder obtener de allí los resultados que estamos esperando. Muy bien. Entonces sabemos que los registros son de suma, suma importancia al momento de la evaluación, si se quiere llamar así, planogítica, de un grupo de individuos, es decir, un rebaño particular. Ahora, no es solo llevar los registros, porque mucha gente dice, no, yo llevo ganso, yo llevo ganadero, yo llevo lo otro, pero no los analizan. No es solo llevarlos, acumular información no es suficiente, tenemos que analizar esos registros. Quiero que nos hables un poco de eso, de la importancia de analizar los registros. Claro, como dije anteriormente, cuando llegamos, para tener un ejemplo, cuando llegamos el primer día a la finca, una persona que lleve registros confiables, que tenga datos históricos, rápidamente al recolectarlos y a evaluarlos, nos estamos dando cuenta de la situación propia de esta finca. Recuerden que hay que llevar números por una razón que es bien práctica, que en ciencias biológicas dos y dos no son cuatro, ¿ok? O sea, todo a ojo no sirve. Un animal que tú consideres bueno no necesariamente tenga que dar hijos buenos. En ocasiones, eso lo hemos visto mucho, las personas solamente recuerdan los eventos que lo satisfacen. Es decir, él solamente se acuerda de las vacas que le dan la cantidad de leche que espera, que se reproduzca como él espera, que da un buen ternero, etcétera, pero del resto no. Entonces, ahí es donde entra todo ese conglomerado de información, que son los registros, que son esos números que nosotros utilizamos para hacer la parte diagnóstica y después el resto de los análisis que se van a necesitar para ayudarlo en cada una de las asesorías que prestamos. Excelente. O sea, que tenemos que llevar registros ya sea de identificación, productivo, genealógico, y a partir del análisis de esos registros tomar decisiones que nos lleven siempre a la mejoría del emprendimiento ganadero. Ahora quiero entrar ya a un tema que es más familiar para ti, que es lo que es el ganado criollo limonero. Quiero que primero nos hables de qué es el ganado criollo, porque se habla de ganado criollo por sí, ¿qué es específicamente el ganado criollo? Bueno, hablemos un poquito de semántica sotécnica. Criollo es una denominación que se le da a aquel individuo nacido de padres de origen español con nativos, ¿ok? Entonces, el ganado autóctono, no todos los ganados autóctonos se le llaman criollo. Es decir, que tú vayas a la península ibérica y vas a ver Pirenaica, Tudanka, razas como esa, y las vayas a llamar criolla porque no es así. El término criollo es básicamente americano, que es todo lo que nació de esos animales que trajeron a finales del siglo XIV, desde la península ibérica hasta América y nacieron acá y, por supuesto, fueron evolucionando hasta llegar a lo que son ahora, ¿ok? Excelente. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque entonces antes había varios tipos de criollos, el criollo llanero, el criollo limonero y el criollo de quebrada riva, si no me equivoco, ¿no? Sí. Creo que todos son traídos desde España, ¿correcto? Sí, correcto. Ellos llegaron a España, pero ya ese cruzamiento entre sí y después de todos estos años ya son animales que tienen su firma genética, su genetic signature propias y, bueno, lo otro que también hacer énfasis en lo que decía nosotros, en el caso venezolano, nosotros teníamos tres razas criollas, ¿ok? Teníamos el criollo limonero, teníamos el criollo de quebrada riva y teníamos el criollo cajuno, que es el criollo que estaba en los llanos venezolanos, ¿sí? Y, bueno, el último, el criollo cajuno, fue básicamente absorbido con la entrada del ganado cebú al llano, ya hoy día se considera extinto, al igual que el criollo de quebrada riva, que fue absorbido por los cruzamientos con ganado, también cebú, ¿no? Pero todo el mundo conoce la historia, es que fue absorbido por ganado pardo suizo, por la raza pardo suizo, para la creación de una de las razas sintéticas venezolanas, que es el carora. El que permanece, llamándolo así, puro, es el criollo limonero, que ahorita está en, ya hasta el año 2015, la población estaba en riesgo de extinción, ahorita está en una situación un poquito más delicada y, bueno, entre más, siempre le digo a la gente, hoy día los conocemos más, porque ya no es únicamente viendo su desempeño con sus características zootécnicas, que eso sí lo venía haciendo en línea de una manera continua, ¿ok? En el sector Playa Bonita, donde está la estación local Carrasquero, que le dicen el Aral, y, bueno, allí fue, fungió como un centro de multiplicación del ganado criollo y de mejoramiento por muchos años. Pero también lo hemos conocido desde el año 2012 para acá, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista con los genotipajes, ¿ok? Conociendo algunos genes de interés técnico, que hoy día uno de ellos particularmente ha venido revolucionando la ganadería mundial, porque se está trabajando en lugares que ni siquiera lo necesitan, solo que se están preparando para los eventos climáticos que se vienen a partir del 2050. Quiero que entonces hablemos de las características productivas, reproductivas, si se quiere también un poco de la habilidad materna, o sea, ¿cuáles son las ventajas que nos brinda el criollo limonero a la ganadería tropical? El ganado criollo limonero, hablemos algo general de todos los criollos. Es un animal que la primera genetista encargada de su selección fue la mejor de todas, que se llama la mamá naturaleza. Ella se encargó de darle una conformación, unas características estructurales, unas características fenotípicas que lo hicieran un animal tropicalizado, ¿ok? Un animal capaz de enfrentar las dificultades que tiene el trópico, ¿ok? El trópico tiene muchas ventajas que, bueno, no vale la pena en este momento resaltarlas, pero también tiene algunos desafíos, ¿cierto? La radiación solar, húmedad relativa alta, la temperatura, tenéis parásitos que son prácticamente tropicales, tenéis pastos toscos, mal manejados, en un sinfín de desafíos y mamá natura se encargó de poner en un animal, en un solo animal, ¿ok? En un grupo de animales, mejor dicho, esas características para aprovechar al máximo este desafío ambiental del que estoy conversando. Todos son, todos tienen esa columna vertebral. Ahora, el criollo limonero se diferencia de algún, de otros criollos, ¿no? Porque, por supuesto, dependiendo del piso térmico en donde se desarrollaron, para qué fin productivo se destinaron, hubo cambios, ¿ok? Entre los criollos, por ejemplo, en Colombia, que hay siete, y en otros países tú puedes ir encontrando, ¿ok? En el caso del criollo limonero, una vez que se fundó la estación local Carrasquero, ellos se encargaron de trabajar el criollo limonero para hacer lechería tropical. Y eso, te confieso que cuando trabajé, yo trabajé en la estación local Carrasquero, recién graduado, desde el 2005 hasta el 2007, yo una parte lo criticaba, porque, a ver, la vaca criollo limonero no conocía el hijo. Ella paría, inmediatamente se le quitaba la cría, se llevaba unos puestos individuales de crianza, se criaba de manera artificial, y bueno, así se fue conformando, así lo fueron, trabajando, 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 pero eso trajo algunas ventajas que hoy día nosotros le hemos sacado mucho provecho. Por ejemplo, tú ves, es muy común, así como en el ganado cebuino, ver líneas de ganados criollos, o razas de ganados criollos, que si, por ejemplo, si se le muere la cría, se seca, la vaca deja de dar leche, el limonero no, en eso no sucede, ¿ok? Porque, como te dije, de hace 40, 50 años para acá, se venía trabajando sin la presencia del BCR. Es un animal de tamaño mediano, por debajo de un metro 38 de alzada, ¿ok? Eso también es parte de su estructura adaptativa, pues ya sabemos que los animales grandes son animales más demandantes de muchas cosas, ¿ok? De aspectos nutricionales y eso. Un animal de color refractario a la radiación, básicamente lo que te vas a conseguir son animales colores de amarillos y rojos, el amarillo es el que llamamos bayo, y rojo en diferentes tonalidades, ¿ok? Pelo muy corto porque son portadores del gen Sleek, ese gen que nos regaló la mamá Natura, que por efectos epigenéticos, es decir, el desafío ambiental hizo de que en el organismo de esos animales existiera una mutación, específicamente el receptor de prolactina, que modula el tamaño y la densidad del pelo. ¿Para qué? Para poder disipar mejor calor por los métodos no evaporativos como la convección. En fin, un montón de atributos que nos han permitido, yo vivo del trabajo de tropicalización, nos han permitido sacarle el máximo provecho para devolver algo que más adelante lo vamos, estoy seguro que lo vamos a discutir en extenso, para devolver el carácter zootécnico que más dinero le da al ganadero, que es la reproducción, ¿ok? Y no es que no lo vayamos a intervenir en algún lado, no, sino que ellas se reproducen con la menor intervención posible, no les cuesta, es una firma que ellas tienen, ¿ok? Y que comparten con muchos de los criollos que tenemos actualmente en Latinoamérica. Excelente, o sea que básicamente el ganado de los criollos es una alternativa no solo por su adaptabilidad, su relativa rasticidad, como tú dijiste, la madre naturaleza, sino por su desempeño reproductivo óptimo. Es decir, que incluso se podría tener animales criollos y tener menos gastos en intervenciones veterinarias, con partos de y todos y todo ese tipo de cosas. Correcto, hablemos de datos. Nosotros hemos evaluado muchísimos datos históricos de fincas en la cuenca del lago de Maracaibo, de hecho, en mi libro hay una compilación que hizo mi tutor de la cuenca del lago de fincas que llevaban registros confiables y son alrededor de unos 200.000 datos, ¿ok? Que se evaluaron, es decir, que la data es muy, muy contundente. Y la producción de leche por lactancia en la cuenca del lago de Maracaibo, que para los que te escuchan fuera de Venezuela es la zona más lechera del país, de Venezuela, ¿ok? Con ganado de propósito, no llegaba a los 2.100 litros de leche por lactancia. Y ajustado era alrededor de unos 2.040 litros, ¿ok? Sin embargo, en la estación local Carrasquero con Criollo, se dejaban hembras que tuviesen lactancias ajustadas a 305 días de 1.500 litros. Y los toros se seleccionaban hijos de madres por encima de 2.100 litros de leche por lactancia, ¿ok? Era el trabajo que hacían los genetistas adscritos a la estación local Carrasquero para el tema de la selección de los toros. Y, por supuesto, sin perder nunca el atributo, su firma, ¿ok? Tenían que venir de madres con fertilidad comprobada para que pudiesen ser tomados en cuenta como toros reproductores para vender semen o para la utilización dentro de la misma estación local Carrasquero. Entonces, hay veces que hacemos ese análisis y vemos fincas que son fincas muy buenas. Ahorita tenemos una sin suplementación emperijada a 70 metros sobre el nivel del mar que utiliza Criollo y tiene producciones por lactancia alrededor de 2.050. Cualquiera se pone triste, pero resulta que está por encima casi que del promedio nacional de esos 200.000 datos que nosotros evaluamos. A ver, no nos podemos quedar allí, pero sí tenemos el potencial para poder aportar genes adaptativos que permitan devolver la reproducción en nuestro rebaño que está muy maltrecha por muchas razones y también podemos mantener niveles de producción de leche para que le sea rentable al ganadero. Excelente. Ahora quiero tocar un punto muy particular que es el Criollo, la utilización de genética criolla en cruzamientos de individuos con botauro o con botín. Quiero saber cuál es el potencial del Criollo para el cruzamiento y la utilización de la heterosis para diferentes caracteres. El Criollo tiene otra firma que tiene una habilidad combinatoria con otras razas impresionantes y la razón es esa, que es un núcleo de adaptación. Así de simple. ¿Ok? Él, al meter los genes que en el tema de interacción genotipo ambiente, ese producto o ese animal tropicalizado con Criollo tiene las bases bien amplias en el trópico y de ahí en adelante él puede expresar su potencial en producción. ¿Ok? Él tiene esa particularidad. Vamos a ponernos del punto de vista práctico. Supongamos que tú eres dueño de una finca, ¿verdad? Como La Esperanza, de la finca de la Facultad de Agronomía, de la Universidad del Zulia, y tienes un rebaño a doble propósito, multiracial, o sea, animales compuestos, y tienes un ordeño mecánico sin la presencia del becerro. Entonces, cuando tú empiezas a evaluar los datos, que te consigues animales que están pasados de Bostaurus, lecheros, y empiezas a tener detrimento en la parte de sobrevivencia, en la parte de crecimiento, en salud del rebaño, y por supuesto, en la parte reproductiva, tú dices, bueno, ahora este animal que está pasado de Holti y de Pardosis, ¿con qué lo voy a preñar? Entonces, ¿cuál era la alternativa clásica? La alternativa de colocarle un Cebu, pero resulta que ese paso tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Tiene la ventaja que tú tropicalizas, tienes una conformación que le llena el ojo mucho al ganadero y al mercado nacional, pero muchos de esos animales que tú le devuelves el Cebu, por ejemplo, al retirarle el becerro se secan. Las lactancias son más cortas, no se dejan ordeñar sin el becerro y en el ordeño mecánico. Entonces, estás haciendo un animal muy bueno desde el punto de vista lógico para el tema de tropicalización y producción, pero simplemente no se te adaptó al sistema. Y eso es muy común verlo, muy, muy común verlo. Allí es particularmente uno de los escenarios en donde entra el limonero a trabajar. ¿Por qué? Porque él te va a tropicalizar de todas maneras, viene con genes lecheros más que el Cebu y además de eso tiene la capacidad de ordeñarse sin la presencia. El becerro junto a temperamento, el becerro es un animal cargado de cortisol, es un animal cargado de los mediadores químicos del estrés. Y eso también tiene repercusiones en la parte de producción y reproducción. Y ahí te puse un escenario. Hay muchos más, ¿verdad? En donde no necesariamente tenemos que utilizar el limonero. Pero en sistemas cárnicos hay mucha información del grupo, por ejemplo, el doctor Dister Place, que tú lo has leído muchísimo, uno de los padres de la genética en Venezuela, de Agroflora, de lo que era la compañía inglesa, y el desempeño productivo y reproductivo del, por ejemplo, del romosinuano y sus cruces, porque hace una habilidad combinatoria con el Brahman impresionante. No tiene nada que envidiarle en reproducción a nadie, ni siquiera al búfalo. De hecho, hay literatura en donde están cercanos en ese tipo de condiciones medioambientales. Excelente. Eso está muy bien. O sea, que básicamente la introducción de la genética criolla aquí en el trópico, por lo menos, es una larga nada. O sea, no tiene desperdicio. Exactamente. Yo quiero decir o mencionar, a un punto que muchas personas quizás tengan esta inquietud, y yo también la tengo, ¿no? Es sobre la consanguinidad en la población criolla, porque se habla mucho de la consanguinidad, cuál es el postestaje, no he visto números, o sea, ¿qué nos puedes hablar de eso? ¿Y cómo ha afectado el crimen? Bueno, hay un, yo pienso que un rebaño, que estuvo casi todo, localizado en un solo lugar, desde los años 70, indudablemente, iba a haber algún tipo de consanguinidad. Sin embargo, de manera muy profesional, desde el inicio, en la estación local Carrasquero, se hizo un sistema de apareamiento por familias, en donde se manejaban cinco familias, ¿verdad? en donde el toro de la familia uno, montaba a la vaca de la familia dos, y si salía hembra, esa hembrita, se devolvía a la familia del padre, para que el padre no la montara nunca, ¿ok? y si salía macho, quedaba en la familia de la madre, o sea, que el hijo no iba a montar a su mamá tampoco, y así, de una manera circular, un sistema de apareamiento por familias, mantuvo el tema del inbreeding controlado. De hecho, eran tan estrictos, que los animales que salían con, que aparecían, hembras preñadas, y de padres desconocidos, esos animales inmediatamente, cuando nacían, esos animales quedaban de padres desconocidos, ya se sabía que eso iba para matadero, no se vendía, ni siquiera se le vendía a productores, ¿ok? Entonces, de esa manera se mantuvo, por ahí un trabajo, de Yené en Villas Mil, que lo hizo, así encontró, niveles bajos de consanguinidad, niveles por debajo del 10%, no recuerdo el dato, pero sé que fueron niveles, niveles relativamente, relativamente bajos. Ahora, en Colombia, tú puedes conseguir, este, rebaños endogámicos, que tienen 50, 60 años cerrados, sin este tipo de, de apareamiento rotacional. Y bueno, eso tiene, a ver, la endogámica, como tú bien sabes, hay que mirarla, hacia dos vías, ¿ok? Es una vía, para mejorar genética, ¿ok? Para mejoramiento genético, para concentrar, genes deseables, pero también, puedes concentrar indeseables, ¿ok? Y es lo que viene, con el tema, la depresión consanguínea, que es lo que nosotros, intentamos, evitar. Recuerda que, que por ejemplo, Holstein, ya va en 6.125, de consanguinidad, y un punto por encima, significa una bajada, en producción de leche, una subida, en reproducción, en sobrevivencia, una bajada también, en sobrevivencia, etc. ¿ok? Que es la, es lo que llamamos, depresión consanguínea. Entonces, queremos que, si lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer, tiene que ser, de manera, controlada, eso no es, con todos los animales, eso no es, con todo el mal, de hecho, yo, creo, que gran parte, del desempeño, productivo, y reproductivo, de algunos, animales, criollos, latinoamericanos, que la gente, no termina de convencerse, se debe, a problemas de endogamia, ¿ok? Si, se fijaron muchos genes, el gen en Slick, se fijó, a los colores, hay cosas buenas, que se lograron, pero también, te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando tú lo sacas de allí, y lo introduces en otro, en otra raza, simplemente, la capacidad productiva, explota, bueno, por heterosis, pero a la misma vez, también estás abriendo, la consanguinidad, ¿ok? Así de simple. Eso está muy bien, excelente, o sea que, aunque la consanguinidad existe, en la manajería criolla, no es algo que la ha afectado, rotundamente, debido a esta estrategia, de cruzamiento rotacional, se implementaron. Correcto, en el caso de Venezuela, se llevaba bien estricto, un sistema de cruzamiento rotacional, de apareamiento rotacional, por familia, por ejemplo, Agrosavia, ¿ok? Que es un centro de investigación, que es como el equivalente al INEA, en Venezuela, tiene siete, ocho familias, y ellos lo manejan de esa manera, para mantener el inbreeding controlado, pero no, pero también hay que dejar bien claro, que no todo es malo, ¿ok? No todo es malo, incluso, te voy a decir algo, que quizás, y poca gente lo habla, hoy día, hay exámenes, hay genotipajes, que te dicen, en qué segmento, o en qué cromosoma, está concentrado, el inbreeding, y eso te permite, ¿verdad? Porque eso de que los genes, de mamá son 50% y 50% de papá, y que, o sea, papá y mamá hacen hermanos, no hacen clones, entonces, tú puedes tener dos hermanos completos, con concentración del inbreeding, en diferentes cromosomas, y allí, tú sí los puedes aparear, ¿ok? Y no va a haber mayor inconveniente, entonces, ya hoy día, esa tecnología, está disponible, pronto debemos estar recibiendo, genotipajes de esa naturaleza, y con todo gusto, te los puedo compartir. Excelente. Quería hablar ahora, un tema, este, particular, de cómo, este, que si se están realizando, o si se empiezan a realizar, las evaluaciones en ética, en el canal de triollo, por lo menos a nivel individual, o a nivel de asociación, ¿qué conocimiento tienes de eso? Bueno, en Venezuela, eso es un tema, que está ahorita parado, hay gente que lo ha hecho, ¿sí? Este, en la estación local Carrasquero, se hacía, eh, a finales del dos mil dieciséis, se hizo una reunión, de una data, cuarenta años de datos, lo hizo la doctora Gloria Contreras, y ella, como parte de su tesis de doctorado, estuvo trabajando, con la doctora Zulaima Chirino, de la facultad de agronomía, genetista, que le mando un cordial saludo, y ellos estuvieron haciendo evaluaciones genéticas, y trabajando con la parte de longevidad, reproducción, producción, y ese tipo de cosas, ¿ok? Tengo entendido, de que hay algunas cosas, que se ha hecho, a su criollo, que es una dependencia nueva, relativamente nueva, creada, una vez que se sacaron los animales, de la estación local Carrasquero, y se los llevó Corpo Zulia, hay por ahí, unos catálogos, de algunos toros, que tienen evaluación genética, con DEPS, para crecimiento, para producción de leche, básicamente, para producción de leche, no, 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 no hay para otros, otros caracteres, esoténicos, pero lo demás está detenido, la única dependencia, que yo conozco, que hace trabajo, de mejoramiento genético, con genética cuantitativa, en criollo, es agrosavia, en Colombia, ¿ok? y tienen también, trabajos con genotipajes, y tienen trabajos, con genética cuantitativa clásica. Excelente, excelente, ya casi nos estamos quedando, sin tiempo, este, por eso, este, tengo que agradecer, tu estaría aquí con nosotros, esta hora de charla, que incluso he aprendido, algunas cosas, yo mismo, ¿no? Que siempre estamos aquí, para una retroalimentación, para aprender, de más, y también, cuando se puede, aprendan un poco, de lo que yo sé. Bueno, te agradezco mucho, este, esta conversación, que ha sido muy satisfactoria, para mí, y seguro que lo será, para todos nuestros espectadores, como siempre, este, le mando a todos, mis, mis invitados, un abrazo fuerte, Merilio. igualmente, mi amigo, les envío, a todos, un cordial saludo, de este venezolano, radicado en Colombia, que los quiere mucho, que los invita, a no dejar perder, ese gran patrimonio genético, que tenemos, que es el criollo limonero, y, no, no se van a arrepentir, el día que, que tengan la, o, o, que sientan la necesidad, de utilizarlo, créanme, de una manera dirigida, de una manera estratégica, y supervisada, estoy seguro, que no se van a, no se van a arrepentir, no quiero cerrar, espérame, para dar un, una pequeña, anécdota, que acabamos de hacer, en un conversatorio, una finca, en esta finca, de la que te hablaba, la finca, la cueva, de la familia Pirela, en donde se hicieron, trabajos correctivos, con criollos, y estos animales, tuvieron 90 días, de intervalo entre parto, más bajo, ok, que las hijas, de toro Holstein, y de toro, y de toro Yip, o sea, que en el tema, de tropicalización, y de devolverle, el sentido reproductivo, a nuestros animales, hacer la vaca materna, que hemos perdido, esa vaca parindera, que es la que nos trae dinero, a la finca, con criollo, es la mejor, sin duda alguna, es la mejor opción, hoy día, para nuestros sistemas, de manejo doble propósito, y de carne. Excelente, entonces, sabemos que la reproducción, es el punto fundamental, incluso para, que quita el mejorador genético, porque sin reproducción, no hay producción de leche, y no hay producción de carne, no hay nada. Primero, primero que todo, es que los animales se reprodujan, y a partir de ahí, es que vamos a mejorar, los demás caracteres, de intereses técnicos, dentro del rebaño. Bueno, nuevamente, un verdadero placer, tenerte con nosotros, esperemos que, en algún otro momento, podamos hacer otro conversatorio, con mucho gusto, temas muy particulares, es verdad, ha sido un agrado inmenso, para mí, porque incluso yo, como vuelvo y lo digo, aprendí cosas muy interesantes. Bueno, Meridio, un placer tenerte, y hasta la próxima. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias por ver el video.